Hola, les quiero mostrar esos platitos que nos acaban de mandar, Babelio, me encanta, vienen un set de tres y vienen con tres colores, yo escogí estos colores y vean también se pegan por la parte de atrás. Y pues vamos a estrenarlos. Buenos días, vamos a empezar a prepararles su desayuno a Noah, hoy le voy a estar preparando unas ricas calabacitas a la mexicana y se las voy a cortar así en cuadritos. Ya que corté mi calabacita, ahora sí vamos a agregarla aquí y yo le voy a estar agregando un poco de orégano y ajo en polvo. Y pues también vamos a empezar a cortar cebolla, disculpen el ruido, Noah ya anda con todo. Ahora vamos a agregarle la cebollita y por último unos cherry tomatoes. Ahora sí vamos a agregarle los cherry tomatoes. Ahora sí le agregué el huevito. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar a agregarle la fruta, le voy a agregar fresa, unos arándanos que ya se los voy a empezar a cortar a la mitad, me han salido demasiado grandes. Un poco de piña. Ahora sí vamos a agregar este huevito que hicimos con calabacita. Y pues así quedaría este rico desayuno para Noah. ¡Veis! ¡Qué rica tus blueberries, mi amor! Te encantan los blueberries, ¿verdad? ¡Aquí está! ¡Aquí caño! Ahorita Noa trae una gripe Pero vean, come muy bien Ya se terminan casi todos sus agándanos Y sus fresas Ya lleva como la mitad de su huevito La piña creo que no la ha tocado Noa me está dando muchos problemas Que se está despertando en la noche Anoche se despertó como eso De las 3 de la mañana Y no se durmió Ahorita ya son las 8 y media de la mañana Y vean ahorita Está cabeceando